Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que la vamos a iniciar con lo que yo creo que es una mala noticia nada más, otra más y otra derivada también de la misma causa, de la clase de congreso que tenemos ahora, de la clase de Cámara de Diputados especialmente. La Cámara aprobó, despachó el proyecto de Royalty Minero que pretende imponer una escala creciente de impuestos llamados Royalty según el precio que esté teniendo el cobre y supuestamente por lo tanto el crecimiento de las ganancias. La cifra podía llegar al 75% o más como Royalty, a eso hay que sumar otras gavelas. Y al hacerlo se pasó por encima la constitución y se pasó por encima de las cifras, de los números y de los raciocinios. Se pasó por encima especialmente de la vida misma de este país que depende en un grado muy importante de los ingresos derivados del cobre. El país, casi uno no puede entender la historia de Chile si no considera el efecto que tuvo en la constitución y desarrollo del Estado y de la vida en general primero la industria del salitre y luego la industria del cobre y supuestamente al futuro también la industria del litio que también cae, dicho sea de paso, antes de que alcance a nacer ya se la está haciendo abortar con este impuesto que sobrepasa con mucho los que se cobran en países competidores de Chile en materia de explotación minera como son Australia, Canadá, México, Perú. Puede haber otro país también por ahí que se me esté escapando. Y los argumentos que dio Jovet, los argumentos que ha dado la Asociación Nacional de Minería no valen nada. Como vienen de estas entidades empresariales en algunos casos hay algunos individuos y sectores que en su gran inteligencia automáticamente consideran que sus argumentos no valen nada. De hecho, el señor Núñez, diputado comunista, dando muestras de su elevado coeficiente intelectual hizo la siguiente declaración después que esto se aprobó en el piso de la Cámara Me siento muy orgulloso porque le devuelve la dignidad a Chile y reivindica la política. ¿En qué sentido votar una ley devuelve la dignidad a Chile? En primer lugar, podría explicarnos Núñez cuándo nos quitaron la dignidad. Podría explicarnos en qué consiste la dignidad de un colectivo político llamado Chile. Y podría explicarnos en qué sentido este proyecto malo la devuelve. Los proyectos se evalúan no por sus supuestas capacidades para devolver dignidades que no han sido definidas tampoco, sino por su efecto en el bienestar de los habitantes de un país en términos de cómo esa ley favorece la economía, favorece el empleo, favorece sus libertades, favorece alguna cosa. Esos, los beneficios, o los perjuicios, o ambos, son los que determinan el valor de una ley, no una supuesta devolución de la dignidad que nadie le ha quitado a este país. No veo cómo se le puede quitar la dignidad a un país. ¿Y en qué sentido estaba quitada por el hecho de no existir antes un royalty minero? Me imagino que el señor Núñez, como corresponde a la gente de su fauna política, considera que toda actividad empresarial que se inicia en el país ya es sospechosa. Pero si se inicia además con capitales extranjeros, entonces automáticamente, como le tocan el botoncito, empieza a recitar la canción de los imperialistas saqueando las riquezas naturales. Ese mecanismo es un reflejo acondicionado en la mente de Núñez y de las demás criaturas pensantes, o más bien dicho no pensantes, como él. Y luego, ¿en qué sentido votar una pésima ley, que esperamos que sea detenida en el Senado, pero ya voy a hablar de eso, no tengo mucha esperanza, ¿en qué sentido reivindica la política? Todo lo contrario, señor Núñez. Usted, como no es inteligente, no se da cuenta. No reivindica la política. En primer lugar, usted, al decir que reivindica la política, está haciendo una confesión indirecta de que la política necesita ser reivindicada, en lo cual tiene razón. Gracias a personas como usted, la política ha caído al fondo de la tabla, de posiciones. Esto no reivindica la política, todo lo contrario. La retrata, una vez más, de cuerpo entero. Retrata cómo es hoy la política. Una política que sobre el asunto, uno de los asuntos más serios que se haya podido discutir, que es los impuestos que se le apliquen o no a la industria más importante de Chile, ese tema sea resuelto no examinando las cifras que se entregaron, no examinando las realidades del mercado mundial, no examinando la nueva situación que vive la economía planetaria, sino que simplemente dándole respiración boca a boca a los viejos clichés de siempre de esta izquierda anacrónica, obsoleta y tóxica que lamentablemente el país, hace unos años atrás, por razones distintas a las que ahora habrían, porque era otro país, puso en el Congreso a los Núñez y a todos los demás criaturas descerebradas que tenemos haciendo leyes. Ahora, el señor Núñez y los demás no van a sufrir las consecuencias porque ellos están forrados ya, ellos tienen pitutos, ellos reciben compensaciones, ellos reciben cargos internacionales, y reciben beneficios derivados de su pertenencia al club. Pase lo que le pase al país, ellos están siempre bien. Usted no va a ver nunca a Núñez y a los demás de su ralea, subiéndose a un micro a contarnos una historia de que lo echaron de la fábrica, que necesita unos pesos porque tiene a la señora en el hospital. Nunca lo va a escuchar diciendo eso. Esta es la política que tenemos ahora. No se reivindica con lo que hace Núñez, según de un más. Esta política está hundiendo al país. El día de mañana los historiadores van a poder decir, si esto nos lo para algo o alguien, que un país que estaba creciendo, un país que se estaba desarrollando, como lo mostraban todas las cifras, claro, la izquierda no hace caso de las cifras, fue hundido simplemente por la acción de una horda, de una jauría, de cerebrados que fueron puestos en el Congreso. Eso es. Ahí está la explicación. No es necesario ir más lejos. Así que el señor Núñez puede seguir orgulloso de lo que hizo, de lo que está haciendo, como sus compañeros del Partido Comunista, que lo único que quieren es demoler la institucionalidad, el modelo neoliberal, para instaurar qué? El comunismo, el socialismo, el bolivarianismo, el venezolanismo, el cubismo, ¿qué diablos? La ruina. Factor común de todos esos nombres que les di, la ruina. ¿Qué va a pasar en el Senado ahora? ¿Por qué esto va a ir al Senado? Desde el punto de vista del potencial cerebral, el Senado tiene un nivel más alto que la Cámara, cosa que en todo caso no es muy difícil, considerando la clase de gente que hay en la Cámara de Diputados. Como yo he dicho muchas veces, y estoy seguro que es así, no serían capaces de resolver una regla de tres simples. Son profundamente ignorantes y deficitarios mentalmente, intelectualmente. En el Senado están un poquito más arriba. En el Senado, en tiempos normales, una ley como esta no habría podido pasar. Pero ya he dicho que en Chile la política llegó a esa etapa en que ya ni las cifras, ni las razones, ni siquiera las frases hechas tienen alguna eficacia para generar decisiones. Ahora es el miedo. Si acaso en el Senado, donde se va a discutir este asunto, en las comisiones, en el Senado. Hay gente, yo creo que la hay, que se da cuenta que este es uno de los proyectos más estúpidos y destructivos que se hayan jamás planteado. Aunque sepan, es muy probable que muchos de ellos van a votar afirmativamente por miedo, porque ya se generó esta situación en la cual hay una barra brava real o virtual amenazando, incluso en su ausencia, con serias sanciones si usted no corea lo mismo que la barra brava. Es como estar en el estadio al lado de una barra brava. Si usted no grita con ellos, rápidamente alguno de ellos, alguno de esos tontones se va a fijar en usted y lo va a convertir en blanco. Entonces, se está legislando en parte con estupidez y en parte con miedo. Así es que tengo sospechas de que probablemente la ley va a ser aprobada en el Senado también. Espero que no. Espero que a pesar de lo que estoy diciendo, hayan todavía algunas almas no solamente inteligentes, sino que valerosas, capaces de pensar por un momento, no en su suerte personal, sino en la suerte del país. Porque esto, si se aprueba, es el fin de la minería. No, a ser de inmediato, no es que al otro día van a cerrar las plantas mineras. No, al otro día lo que va a pasar es que van a tomar nota de esto todos las empresas del planeta, los fondos de inversión del planeta, los capitales que tenían pensado venir a Chile y no lo van a hacer. Y eso tampoco se va a notar de inmediato. Simplemente nos vamos a ir enterando con el tiempo que un proyecto de inversión que iba a ser en Chile se llevó a cabo en Perú, que otro proyecto que iba a ser de X se va a hacer en Chile pero con la décima parte de X y así sucesivamente. Y luego en el tiempo vamos a ir viendo cómo nos vamos quedando atrás en el tema de la producción de cobre y de litio. Porque ahora ya no basta con liquidar industrias que están establecidas de hace mucho tiempo. Ahora nuestros amigos de la izquierda han avanzado, se han puesto más al día y ya están dispuestos ahora a hacer abortar una industria que está empezando a plantearse como el futuro o uno de los futuros de Chile. Permítanme mi primer bloque estimados amigos les recuerdo dos opciones de inversión interesantes o dos opciones financieras. Una es de inversión y la otra es de protección. La de inversión es invertir en Estados Unidos que va a crecer mucho este año ya está creciendo y para hacerlo si usted no sabe cómo entre a inviertanusa.cl una compañía chilena norteamericana que entrega un servicio integral para quienes quieran invertir en Estados Unidos. Integral significa exactamente eso. Primero en inviertanusa le ofrecen 3.500 franquicias por si usted no sabía por dónde empezar para que usted coja dónde meter su dinero le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano lo ayudan a conseguir financiamiento hipotecario lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos sociedades comerciales o empresariales lo asesoran personalmente para cada inversión y llegado el caso le consiguen una visa residencia eso sí es entonces un servicio integral inviertanusa.cl y la otra opción la otra opción es compreoro.cl para comprar oro o plata este es plata este es oro este lingote que apenas se ve entre mis dedos a ver si lo logran ver estas cositas chiquititas aquí hay 10 gramos de oro de 24 pilates y estos 10 pequeñísimos gramos valen como un millón de pesos si usted está en un apuro en una necesidad tiene que irse tiene que hacer quiere asegurarse que va a tener recursos protegidos de cualquier eventualidad financiera mundial usted puede tener esto en su casa en su mano en el bolsillo en su caja fuerte es un objeto físico material que usted puede controlar directamente lo puede llevar con usted a donde quiera ir y en cualquier parte del mundo la plata y el oro son apreciados y siempre lo han sido como minerales preciosos que son compre oro punto CL amigo y tenga una parte de sus recursos en esta forma una póliza de seguro realmente espectacular sigo con la política chilena el señor Jadué Daniel Jadué que cada vez saca más pecho anunció que el partido comunista y el frente amplio tienen un plan B en vistas de lo que ellos consideran una actitud reacia de la unidad constituyente que es el otro grupo de izquierda más cercano a lo que antes era la conceptación lo cual hoy en día parece ser un pecado mortal que aparentemente no querrían no tendrían ganas de participar en una primaria global porque perderían o sea perdería el candidato que ellos lleven a esa primaria global y en vista de eso anunció Jadué ellos tienen un plan B que consiste en ir con todos los sectores antineoliberales estamos haciendo frases cada vez más complicadas Daniel está aprendiendo a hablar frases más complicadas antineoliberales en otras palabras lo que he dicho aquí tantas veces la izquierda en general eso que llamamos progresismo no tiene realmente tiene muchas dificultades para llegar unido a ninguna cosa porque dentro de ese progresismo solo los une el odio que le tienen parido casi todos ellos a a Piñera a eso que llaman la derecha que para ellos es como la palabra el cuco para los niños chicos de antes encarna todo lo que le tienen miedo lo que les produce odio lo que les produce rencor la derecha la derecha o el neoliberalismo el modelo neoliberal neo ni siquiera liberal neoliberal pero con eso no es suficiente digamos una comunidad de odios no es suficiente para construir algo solo para demoler pero no para construir entonces yo siempre dije muy difícil probablemente lo dije en algún programa íbamos a ver dos grupos distintos la izquierda 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 de Alhajadue y la izquierda no sé por la Geraldo Muñoz no sé quién otro podrá ser ahí de ese sector que más o menos sea representativo de eso no tienen muchos factores en común o sea fuera de ese odio parido a la derecha Piñera en el modelo y en la cacha la espada no tienes nada en común qué puede tener en común lo he dicho tantas veces qué puede tener en común la democracia cristiana a pesar de todo lo que se ha izquierdizado con el Partido Comunista qué tiene que ver el PPD con con el Frente Amplio se desprecia mutuamente en primer lugar sobre todo el Frente Amplio desprecia como todo jovencito que llega al mundo creyendo que vino a descubrir todos los problemas que nadie antes en los 50 100.000 años de historia humana nadie se había dado cuenta pero ellos sí son todos genios del lumbrante ustedes saben no tienen que mirar a Jackson y ver lo que dice genio genio entonces desprecian al PPD el PPD los mira a ellos como unos pobres y tristes hueoncitos eso es lo que dicen en la privada yo lo sé y no es muy difícil adivinarlo tampoco entonces qué clase de unidad puede haber una van a ir en dos bloques separados y van a ser derrotados como corresponde una vez más van a ser derrotados pónganle la firma podemos si quieres abrir una casa de apuestas acá los que quieran apostar en contra encantados lo que quieran así es que bien que armen su grupo mejor que armen todas sus distintas coaliciones la coalición de la extrema izquierda la coalición de la bastante izquierda la coalición de la centro izquierda la coalición de los socialdemócratas que se vayan al mando coaliciones estupendo y volvamos un poco al congreso resulta que se estaba discutiendo el tema de el retiro de los fondos de las de como se llama de las rentas vitalicias el 10% y llegó gente de la comisión de mercado financiero a dar una explicación de por qué ese 10% para que no hiera a las personas que lo retiran se reponga y dieron una explicación que para entenderla requiere haber un coeficiente intelectual de 100 haber aprendido un poco matemática hasta el equivalente a primer año medio y poner atención eso es todo no es tan difícil no es ciencia de cohete pero está claro que no entendieron ni una palabra y uno se da cuenta que no entendieron ni una palabra la explicación por la forma como reaccionaron yo no lo voy a repetir aquí yo los invito que ustedes vean en la prensa los argumentos que dieron todos los que sacaron la voz para que ustedes se encuentran la profunda ignorancia y falta de inteligencia de esta gente que simplemente como no entendieron cómo funcionan los seguros cuál es la mecánica de los porcentajes en el tiempo como no saben ni siquiera qué significa la palabra interés compuesto por ejemplo como no tienen ni idea lo que es una tabla de mortalidad como no saben nada de esas cosas empezaron inmediatamente a decir cosas como que esta gente estaban defendiendo a las empresas a los empresarios y no a la gente que se puede decir ante eso estimados amigos o sea en vez de argumentar de examinar las cifras de dar una contraargumentación si es que existe basada en la matemática del asunto porque esto es matemática de los seguros las tablas de mortalidad de las probabilidades sacaron de la alacena de las frases hechas esto de que aquí están más preocupados aquí vienen a defender a los empresarios en vez de a la gente patético yo la considero increíble o sea uno no deja de asombrarse cada día de las muestras de lo deficiente que es el material intelectual del congreso especialmente la cámara de diputados o sea bueno acaso necesitamos que discutan la ley es cuestión de examinar agarrar la lista de los diputados e ir uno por uno viendo de dónde vienen qué estudiaron qué saben qué inteligencia tienen cosas que uno puede medir con lo que dicen ellos mismos dicen cosas se ponen en evidencia en lo que son y cuando uno piensa que un congreso formado por tal masa de gente está determinando los futuros del país y está arruinando a este país como ya lo han hecho en gran parte es realmente aterrador y ahí uno empieza a comprender perdónenme que sea tan incorrecto políticamente pero me importa un huevo ser correcto políticamente ahora uno empieza a entender más allá de lo que nos dice el raciocinio sino que empieza a entender con la guata también el profundo fastidio y desprecio que tenía el filósofo Platón por la democracia ateniense o sea por el gobierno de las masas de los tumultos de los que llegan a vociferar de los demagogos ahora llamados populistas por las cosas que salen de esas asambleas multitudinarias y vociferantes el desprecio que tenían cuando uno lee eso así en tiempo normal y dice uy que reaccionario este Platón por Dios que facho que facho Platón es un facho pero realmente porque no olvidemos que este congreso en sí mismo es una mecánica democrática entre comillas porque votan tienen distintas opiniones algunos de ellos y segundo vienen de una elección democrática ahí tienen ustedes y ahora paso a otro bloque estimados me van a permitir un momento sí otra opción financiera para ustedes magentacapital.cl ¿qué les entrega magentacapital.cl? les abre una cuenta corriente online en Suiza gratis cero pesos y esa cuenta corriente no se va a quedar emposado el dinero ahí sino que va a ser invertido mediante mecanismos que algún día les voy a contar cómo se invierte quién decide para dónde va esta plata cuánto va no, no es simplemente un caballero es una inteligencia artificial ¿qué mejor? Suiza es el lugar más seguro para tener dinero y segundo no va a estar ahí emposado aunque eso ya sería un beneficio emposado pero intocable sino que además va a estar invirtiendo va a estar dando ganancias en tiempos difíciles con los que vivimos en nuestro país es una buena idea recurrir a los suizos son expertos en esto como lo eran con los relojes ahora la banca suiza estimados amigos magentacapital.cl entren ahí y entérense en más detalles y continúo con KM millas esto es súper sencillo usted tiene millas acumuladas por sus vuelos aéreos por sus vuelos obviamente que son aéreos y entrando a KM millas.cl usted va a vendérselos se los van a comprar antes que ocurra lo que suele ocurrir que la gente no sabe que las compañías borran las millas y usted que creía que tenía X y que iba a seguir acumulando indefinidamente no se queda en cero antes que eso ocurra KM millas.cl y entrena inglés amigos la academia donde realmente enseñan inglés y usted aprende inglés los cursos son online son súper potentes los cursos online en general son muy fuertes y los idiomas todavía funciona mejor porque es como más interactivo usted va finalmente a aprender inglés entrena inglés.cl contrate su curso online y contrate o compre más bien dicho para dejar sus pisos en su casa o en su oficina o donde sea bien pisos hay de muchos tipos el parqué antiguo el parqué es verdad podríamos decir el llamado piso flotante que inventaron después la moqueta las alfombras comunes y corrientes que son mucho mejores que la moqueta desde luego el piso del linoleum como se decía antes las losas las baldosas muchos tipos de suelos que requieren distintos materiales para quedar realmente limpios y en buen estado ese MF tiene para cada uno de esos pisos en yo les dije no era muy difícil así divinar no se requería ser Nostradamo cuando les dije que así como el tema de buscar acuerdos no iba nunca a funcionar y nunca ha funcionado esto de los mínimos comunes era meramente un cambio semántico y tampoco iba a funcionar y di las razones la izquierda nos interesa en que funcione e incluso la señora Proboste que alcanzó a agarrar alguna especie de fama encuestológica digamos por aparecer como encabezando o como uno de los protagonistas del tema de los mínimos acuerdos y la propia señora Proboste que es demócrita cristiana dijo abro comillas hay algunos que buscan elementos para restarse porque no les interesa un diálogo verdadero aquí la única corrección que le haría la señora Proboste es que no hay algunos sino que hay muchos que no que desean restarse todos están tomando distancia porque todos están en la postura que les dije ellos ven que este gobierno está hecho pebre que la derecha no tiene músculo ya es una es una cosa como una jalea entonces piensan ¿por qué vamos a tener que estar como dijo el señor Montes el señor este socialista que alguna vez ha comentado que una vez me pareció que era una persona inteligente pero algo le ha ocurrido como le ha ocurrido tanto en la izquierda Guille y tanto otro este proceso de radicalizarse y entontecerse entonces el propio señor Pérez Montes habló del abrazo del oso o sea llegar a un mínimo común para tratar de sacar adelante programas que faciliten la vida a la gente para el señor Montes un abrazo del oso o sea es un tema puramente político no darle no ir a defender a Piñera dijo como si el tema fuera bueno así lo ven los políticos un tema de lucha entre señores feudales peleándose la tierra y pasando mientras pelean para allá y para acá con sus caballos arriba de las cabezas a los siervos nosotros somos los siervos los ciudadanos a ellos no les interesan los ciudadanos aunque siempre están hablando de la ciudadanía que de esto la ciudadanía piensa en los demás allá la ciudadanía está convencida de los demás acá pero cuando llega el momento los que hubo están preocupados de no dar el abrazo del oso que supuestamente les daría a Piñera y de no ir a defender a Piñera y luego apareció Catalina Pérez que también se está haciendo famosa con sus frases poco inteligentes diciendo siempre priman los intereses empresariales sobre las necesidades de la gente ¿a título de qué dijo esto? da lo mismo la frase es de uso universal para todo uso así que da lo mismo el tema ahora supongo yo que se requiere algo que la gente de la política en todos los sectores no tiene que es un poco de lo que se llama magnanimidad o sea magnanimidad significa grandeza de ánimo es un espiritual amplio que permite que incluso el otro pueda ganar alguna ventaja política si acaso ese otro está ofreciendo una buena medida una buena idea un buen proyecto para favorecer a la nación y a la pasada claro como lo están haciendo ellos van a ganar quizá unos puntos de rating pero si están favoreciendo a la nación la persona con un poquito de agrandeza dice ok van a ganar unos puntos pero le va a servir a la nación eso no lo tienen estos señores lo que les interesa no es si va a ayudar a la nación sino que el problema es que ayudaría supuestamente a Piñera el abrazo del oso según Montes Tellier por su parte dijo aquí abro comillas también textual si el gobierno no toma en cuenta los royalties el royalties o sea el proyecto de la izquierda el impuesto a los superricos el proyecto de la izquierda y el ingreso universal proyecto de la izquierda no podemos participar ¿qué significa esta frase? significa si el gobierno no termina de rendirse aceptando todas nuestras ideas entonces no hay acuerdo claro Tellier quizás se le olvida que si el gobierno hace todo eso no se necesita acuerdo porque eso no sería un acuerdo eso sería una rendición si es que caben más rendiciones el gobierno se ha estado rindiendo todo el tiempo esto sería otra rendición no es un acuerdo si alguien me pone una pistola en el pecho y me pide la billetera y yo se la doy no se ha llegado a un acuerdo simplemente yo me rendí ante fuerza letal eso no es un acuerdo ¿no es cierto? yo no acordé con el delincuente darle mi billetera él me la quitó poniéndome la pistola aquí en el pecho entonces ¿qué es eso de que si el gobierno o sea si el gobierno no se rinde no vamos a anchar acuerdos ahora si el gobierno no se rinde no es necesario acuerdo y si el gobierno no se rinde no van a haber acuerdos tampoco o sea no hay acuerdos por ningún lado lamentable pero previsible lo dijimos aquí que no iba a llegar a ninguna parte la izquierda todos y aquí yo mencioné dos o tres personas nada más pero hay muchos más me latié de estar anotando lo que dijo cada uno de estos jovencitos frente amplio además siempre alguna tontería entonces da lo mismo da lo mismo lo que hayan dicho está claro que simplemente tenían que encontrar como dijo el señor proboste hay algunos que buscan elementos para restarse porque no les interesa un diálogo verdadero nunca había dicho algo más exacto la señora proboste felicitaciones de vez en cuando se equivocan y dicen algo exacto no les interesa no van a haber acuerdos mínimos lo que necesita la izquierda lo que busca la izquierda y lo que cree que va a conseguir la izquierda es el máximo el máximo es echar abajo este gobierno echar abajo derrotar a la derecha propinarle una derrota a la derecha como dijo Tellier echar abajo el modelo liberal y luego construir la basura y la basofia que siempre construye en la izquierda con una ruina del país eso es ahí está así que acuerdos mínimos no me hagan reír y permítanme estimados amigos después tengo otro tema que voy a tocar acá relativo que es internacional y nacional al mismo tiempo pero antes les voy a recordar Controller para que ustedes los llamen se pongan en contacto y ellos busquen en su empresa pequeña mediana o grande las fallas o las deficiencias o las ineficiencias que hay en su sistema de gestión en contabilidad auditoría todos los elementos de gestión donde siempre hay problemas y las empresas funcionan a la rastra con el freno de mano opuesto Controller una empresa creada por contadores auditores que trabajaron en esto 20 años en grandes empresas internacionales específicamente empresas norteamericanas saben al dedillo y tienen los mejores sistemas informáticos para encontrar esos puntos neurálgicos donde hay problemas y si su problema consiste en que no puede vender su propiedad porque lo puso en manos de un corredor que no no pasa nada yo le sugiero que se pongan en contacto con Gey mire usted que simple Gey aquí están los datos aquí a mi derecha seguramente Gey amigos es el corredor que está vendiendo en Chile mucho más rápido que los demás está vendiendo Gey además sabe administrar propiedades si usted quiere deshacerse ya del cacho de andar recorriendo todos los meses todos los arriendos que usted tiene y cobrando y escuchando quejas pasele ese tema a Gey Gey el corredor más eficiente de Chile inmobiliario y para los temas de papeles notariales ya sabe notariospress.cl usted hace prácticamente todo en el computador en notariospress.cl el papel que quiere llena los datos lo manda ellos lo procesan y usted tiene que ir a la notaría cuando lo llaman solo a firmar por 5 minutos y está listo no tiene que estar horas instalado ahí esperando que lo atiendan está todo listo lo firmó el notario lo firmaron todo falta su pura firma se tiene que hacer en la notaría chao notariospress.cl como ustedes saben en Colombia el gobierno intentó elevar unos impuestos por razones internas de Colombia seguramente razones que deberían haber sido atendibles porque ningún gobierno incluso los gobiernos más con gente más mala quieren ganarse la molestia al público subiendo impuestos que nunca a nadie le gustan y se armaron unas protestas gigantes que llevan ya más de una semana y han sido muy violentas y el gobierno las ha reprimido y han habido unos 20 muertos más o menos y no sé cuántos heridos y por supuesto todo el mundo ha puesto el vidrio en el cielo y han enarcado las cejas por esta cosa horrible y en Chile no pasó lo mismo porque aquí las fuerzas armadas salían con las manos amarradas en la espalda carabineros la menor cosa que hace también le cae encima el señor de la Comisión Nacional de Derecho Humano ¿cómo se llama ese individuo? bueno en Estados Unidos también hubo meses enteros en que no hubo ciudades unas 30 40 ciudades norteamericanas que no vivieran todas las noches con despelotes gigantescos que usted quizás vio en la televisión y si no en la televisión en YouTube o en CNN en algún lado ¿qué está pasando usted más amigo? este es un tema que me gustaría probablemente lo voy a desarrollar con más detalle este sábado y tiene que ver con el hecho de que en un proceso que se ha ido extendiendo asaltos y disfrazado con distintas máscaras a lo largo de toda la historia humana las masas en general las grandes mayorías han ido cobrando cada vez más peso numérico político de demandas de derechos y en la misma proporción se ha ido siendo cada vez más difícil mantener eso que llaman la gobernabilidad para ir a los dos extremos en los casos más extremos digamos de cero participación hay un elite gobernante un rey un emperador que sea con su aparato militar y burocrático y simplemente el que levanta cabeza se la cortan y no logran haber muchas revueltas aunque igual las hay en el imperio romano hubo por lo menos que yo recuerde cinco o seis grandes revueltas de esclavos como esa famosa de del espartaco que tuvieron que ser reprimidas con matanzas en gran escala pero a medida que han pasado los tiempos y las masas urbanas se han ido las masas urbanas o rurales se han ido han ido adquiriendo una mayor conciencia de sus derechos reales o ilusorios o imaginarios pero que los consideran reales estas depresiones o estas presiones se han ido siendo cada vez más fuertes y en ese proceso han ido cambiando los regímenes políticos en parte importantes presionados por este empuje que toma muchas formas distintas en algunas monedas en algunos momentos toma la forma de lo que Mar llamaba la lucha clase o sea un grupo más o menos organizado más o menos homogéneo que tiene que funciona con otras lógicas comerciales o económicas y que se sienten bajo la bota de un poder político obsoleto pero ese es un tipo de fenómeno hay otros muy diferentes están las insurrecciones campesinas de la edad media están las insurrecciones de esclavos en la Roma antigua están las presiones nacionalistas que se pusieron de moda más o menos en el siglo XIX que eran también un fenómeno de masas pero con otra expresión ideológica valórica y los estados han tenido que ir asimilando y tratando de regular este ascenso de las masas y ya cada vez ha sido más difícil controlar eso ya no es simplemente cuestión de hacer uso brutalmente de las fuerzas armadas de la policía de la fuerza letal cada vez se hace más difícil cada vez se hace más inviable y con eso con ello se hace cada vez más inviable el concepto de estado como ahora lo tenemos el estado tal como lo entendemos lo que algunos llaman el estado nación o la nación estado más bien dicho esta entidad que controla un territorio que tiene leyes que le son propias que tiene su propio manejo económico eso ya no está funcionando y ya no es posible controlar a las poblaciones ya no es posible controlarlas ni dentro ni fuera de los límites del territorio de un estado y cualquiera que sean los actos represivos como ahora los de Colombia se hace prácticamente imposible controlar a la población por lo numerosa que es por lo decidida que es por la facilidad con que se pueden comunicar y organizar gracias a los medios electrónicos por la falta de confianza de los propios funcionarios del estado que también han sido permeados por las nuevas ideas que circulan por todos lados entonces la gran crisis que estamos viviendo ahora que yo la 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 percibí y la palabrí de una manera distinta ahora hace por lo menos unos 15 años me acuerdo de haber dado por lo menos un par de charlas sobre esto lo llamé en esa época la gran revolución de la justicia pero en realidad yo fui un poquitito estrecho mi concepción porque esto es algo más que una rebelión por la justicia es una rebelión o sea de todas las cosas posibles no solo una rebelión por alguna situación injusta es simplemente una erupción volcánica de lava humana por justicia o por la injusticia por una cosa o por otra y ya es difícil contener eso estamos entrando en una etapa en que eso se está haciendo muy complicado y espero este sábado enchargan un poquito más de detalle y mostrarles algunos materiales bibliográficos que les pueden ayudar como me ayudaron a mí a perfilar mejor el asunto del que ya tenía en mente naturalmente uno aprende de otros que son más inteligentes y más sabios que uno y yo les voy a hacer les voy a entregar ese material y antes de entrar al libro que tengo para ustedes hoy les recuerdo miclimo.com la empresa que lee ¿por qué creen que estoy así? climatiza su casa y se la deja tiki-taka con una temperatura exquisita miclimo.com da en este momento con una promoción en región metropolitana en la quinta región que se llama Outlet Climo que le permite conseguir el mejor clima con los mejores precios y no olviden amigos espaciosjedrez.com no voy a repetir los argumentos que les he dado tantas veces acerca de lo bueno que es esto para los niños especialmente y lo bueno que es también para los adultos para mantenerse en forma el ajedrez permite mantenerse en forma aunque uno pierda todos los partidos con un programa con una persona igual uno ha tenido que pensar ha tenido que concentrarse así que el hecho de ganar o perder es casi irrelevante espaciosjedrez.com ahí están los materiales que se necesitan para jugar échale una mirada también espaciosjedrez.com todas las cosas que hay ahí entretenidas y que usted va a acceder a todas ellas con las licencias que vienen en estos productos en cada producto vienen tres licencias y el libro que les voy a mostrar hoy día sigo con la onda religiosa ya les mostré un libro que trataba de la historia del papá un libro de John Julius Norwich creo que se los mostré ayer precisamente el otro día les mostré una historia del cristianismo de Paul Johnson y ahora esta es la historia de la gran reforma de uno de los más importantes historiadores religiosos que existen que es Don Diermeid Maculog Diermeid Maculog la reforma que comienza como ustedes saben formalmente en cierto sentido con el señor Lutero estampando sus tesis en la puerta de una catedral en el año 1500 y tanto pero al principio del siglo XVI no me acuerdo si el XVII o el XXIII o el XXVII de repente se me van las cifras pero por ahí pero ya venía adelante el problema con la iglesia católica ya habían habían refunfuyo había mucha gente que consideraba que la iglesia se había descompuesto que había perdido su simpleza evangélica original que los señores dignatarios de la iglesia vivían como príncipes terrenales que había mucha corrupción que había de todo en el papado en las cortes incluso locales de los obispos los arzobispos y la iglesia sin embargo seguía igual no cambiaba nada de repente se reunían en concilios para discutir de reformas pero en el fondo lo que pasa siempre cuando uno tiene un interés creado con una situación reconoce que puede ser mala pero al final no llega más allá de eso no se hacía nada y hasta que llegó el momento de la reforma y se inicia todo este proceso que lo estudia muy bien y que yo como ustedes ven cuando leí este libro lo llené de notas y fue un proceso muy interesante muy pero muy interesante que produjo en Europa guerras civiles guerras internacionales matanzas genocidios torturas tormentos ajusticiamientos fanatismo y toda la lindura que producen siempre las ideas cuando se convierten como lo he dicho aquí tantas veces en un movimiento cuando se convierten en un movimiento una idea más vale salir arrancando estimado amigo el libro es muy interesante lo van a encontrar en en la red en Amazon seguramente en otras partes también Barnes & Noble es otra importante librería de la internet la reforma The Reformation de Mr. Dianne McCullough y eso sería todo por hoy estimados amigos nos estamos viendo mañana sábado espero con este tema de la transformación o más bien dicho la disolución de la nación estado del estado tal como lo conocemos ahora y los primeros signos a nivel de embrión de lo que viene en el contexto de una planetización más que globalización que va a cambiar completamente las condiciones que hacían posible y necesario la formación de los estados nacionales como los conocemos pero una vez que las condiciones en cualquier orden de cosas cambian las entidades que se pueden formar y que pueden subsistir cambian también algunas se derrumban y emergen otras eso es lo que vamos a examinar espero mañana si me da el cuero eso sería todo muchas gracias nos vemos entonces mañana ¡Gracias! ¡Gracias!